Tareas de desembancamiento y de limpieza se están realizando en el canal que corre paralelo a la calle Chacho Peñalosa desde el ingreso al barrio Tibileti por el túnel hacia el Puente Blanco en la zona conocida como Los Vagones. En este lugar hay 22 viviendas que suelen sufrir las consecuencias del agua cuando las lluvias son muy intensas el motivo por el cual estamos trabajando en este lugar a los efectos de mitigar esas consecuencias atenuar los trastornos que provocan a los vecinos las lluvias muy intensas. Otro tanto ya finalizado en el barrio Estrellas del Sur, se finalizó con la construcción de un desagüe pluvial y una salida de agua de ese barrio en Estrellas del Sur que concentra las aguas de ese barrio y del barrio Juan Domingo Perón. De manera que este es el trabajo que se está realizando desde la Coordinación de Asistencia Crítica. De manera que este es el trabajo que se está realizando desde la arquitectura de las invasiones Desde la defensariz de la Oscultura, todavía se ha volto el agua porque tu construyes los